Cuatro cabezas abiertas y con mucho que aportar. Sigue Quique Mujica en Cuatro Cabezas. Actualidad mucho más allá de la contingencia. En 3C Radio. En Cuatro Cabezas disfrutamos la ciudad en la plaza de 3C Radio. Conectamos con el urbanismo y vivimos el espacio público con Pablo Alar. Y tengo el honor de presentar al marido de Alejandra Méndez. ¡Oh, qué maravilla! Muchas gracias, Quique. Así lo vamos a tíldear hoy día. El marido de Alejandra Méndez. Demasiado orgulloso y agradecido, inspirado por la gran mujer con que llevo ya 30 años. Para nuestros auditores que no saben de qué estamos hablando. Alejandra fue elegida entre las 100 mujeres líderes de este año por el diario El Mercurio y Comunidad Mujer. O Mujeres Empresarias, perdón. En el ámbito de trabajo social. Cáncer infantil. Claro, ella es directora de Fundación Nuestros Hijos, que tiene 30 años ayudando a familias de escasos recursos a enfrentar lo que es el cáncer infantil. Y también es vicepresidenta de Childhood Cancer International, la organización mundial, que congrega a todas las ONGs que trabajan en temas de cáncer infantil. Tan pega. Así que muy, muy, muy contentos y agradecidos, además, por toda la gente que nos ha apoyado. Y esto visibiliza la causa. Sí, pues eso es lo bueno. Así es, porque la verdad es que el cáncer no discrimina respecto a grupo etario, ni recursos, ni orígenes. Y no solamente afecta a la persona que lo padece, sino que también a su entorno inmediato. Separa familias. Piensa que hay cientos de familias de regiones que los niños y niñas tienen que viajar a Santiago para hacer ese tratamiento. Y eso significa que algún adulto tiene que acompañarlo. Por lo tanto, las familias se dividen. No tiene un costo económico. Y hay que celebrar también de que Chile tiene una cobertura bastante amplia. Y el nivel de sobrevivencia en Chile del cáncer infantil es de los más altos en el continente. No te creo, ah, qué buena, bueno, dentro de lo malo, qué buena noticia, ¿no? Así es. Pero, claramente, todavía hay mucho que trabajar en todo lo que es el contexto y el entorno de esos tratamientos. Sí, me recordaste, hay un niño que se llama Santino, que tiene un problema... Lo conocemos, sí. ...neuroblastoma, cáncer. Sí. Y sus padres, en una cuestión titánica, han hecho un esfuerzo por juntar 600 millones de pesos que cuesta su tratamiento. Esto tiene que ir hasta fines de noviembre. Y les quedan 280 millones por juntar. Hay una rifa, se han organizado diversos eventos. Así que no sé cómo hacerles llegar Rifa por Sant... Ah, está la página web. Por Instagram. Y por Instagram. Claro, www.rifaporsantino.org. Ahí está, ustedes cliquean, compran un número y están ayudando, cuestan 5 lucas cada rifa y están ayudando a este niño. Los padres se han pasado, la verdad que es heroico lo que han hecho y están ahí, pues. Queda harta plata, pero ya han juntado 320 millones. ¿Quién junta 320 millones en poco tiempo? O sea, eso es mucho más de lo que gran parte de los chilenos juntan en toda su vida trabajando. Claro, claro. Entonces, a ver si los pueden ayudar. Y ahí nos damos cuenta del tremendo desafío, que es tratar de garantizar que el cáncer en algún momento podamos encontrar una cura y que en el camino podamos ir ayudando a todas estas familias que, como en el caso de Santino, además, son tipos de cáncer muy complejos, muy raros, que requieren, digamos, medicamentos y tratamientos que muchas veces no están al alcance, incluso para gente acomodada como nosotros. Y de ahí también la importancia, y por eso vuelvo a agradecer tu saludo, y también muy orgulloso de Alejandra Méndez, mi mujer, que con un equipo muy grande de personas en todo el mundo están trabajando para ayudar a encontrar una cura para el cáncer. Linda tarea, linda. Así que vamos a ver si Alejandra va a estar en los micrófonos luego para que nos cuente en qué está el cáncer infantil. Oye, hablamos de Paralímpicos, los Juegos Panamericanos, y es el tema que vamos a tocar ahora, la Ciudad Accesible, que ya hablamos la semana pasada, que es cómo Santiago ha ido cambiando. Lo conversaba con Pamela Pretz, se llama la Ciudad Accesible. Ella es la directora de la Fundación. Sí, de la Fundación Ciudad. No, de la Corporación Ciudad Accesible. La Corporación. Y comentábamos que yo tengo referencia a las primeras veces que vi algo que se estaba haciendo distinto en las calles, era cuando pusieron la rampa en la calle. Los rebajes de las soleras. Los rebajes de las soleras, sí. Y así ha aumentado esto, pero todavía falta harto, ¿no? Sí, después empezaron a aparecer los pavimentos podotáctiles. ¿Cuáles son esos? Hay cachado en las veredas cuando uno va caminando, y hay unas baldosas que tienen circulitos como en relieve, o que tienen unas pequeñas líneas. Esos son pavimentos podotáctiles para que las personas con discapacidad visual, con el bastón, puedan ir sintiendo por dónde va la vereda, cuándo tienen que parar porque se acercan a la esquina, etc. Claro, y aparecieron también los semáforos con sonido. Claro. Ahora, falta en Santiago, está muy concentrado en ciertas comunas, porque hay lugares donde el pavimento es peligroso. Imagínate para una persona que camina por ahí, anda en bicicleta, imagínate para una silla de ruedas. Mira, yo lo haría más allá de Santiago. En nuestras ciudades en general. Estamos súper al debe. Y esto es un problema global, no solamente en Chile, si bien hay países como España, por ejemplo, o Estados Unidos, donde está muy desarrollado lo que es la accesibilidad universal en las ciudades. Siempre vamos a estar al debe. Y lo más relevante, Quique, es que, ¿adivina qué porcentaje de la población de Chile tiene discapacidad? No tengo idea. Échale al tufo, así. Pensando en lo que se invierte y en cuántas veredas. Según la encuesta Endide, que es la encuesta que levantó por primera vez, de manera simultánea, información respecto a situaciones de discapacidad que le presentó el ex ministro Jackson a comienzos de este año, el 17,6% de las personas adultas del país presenta algún grado de discapacidad. ¿17? Son 2.700.000 personas. O sea, sería la segunda ciudad más grande de Chile. Piensa tú que todos nosotros en algún momento vamos a estar expuestos a algún grado de discapacidad. O estuvimos. Aprendimos a caminar al año. Y todo ese primer año tenían que movernos. O en brazos, o en coche, etc. Cuando seamos adultos mayores, probablemente también vamos a tener dificultades de desplazamiento, dificultades para escuchar, dificultades para ver. Y ahí uno se da cuenta, entonces, que este es un tema que nos toca a todos. Es un tema difícil de hacer visible, como decía Pamela Preje en el lanzamiento de este libro que vamos a comentar, hasta que no sientes que te empiezan a fallar a ti. Y ahí los diseños de la ciudad empiezan a generar estas barreras, estos obstáculos. Y ahí te empiezas a dar cuenta lo difícil que es. Esto vuelve un poco a la conversación previa de Alejandro, porque como mi hijo sobreviviente de cáncer, cuando estuvo durante el tratamiento, claramente había que muchas veces movilizarlo en silla ruedas, etc. Y ahí uno se da cuenta lo injusta que es esta cuestión. O sea, un maldito escalón puede hacerte la diferencia entre una vida digna y ser excluido. De hecho, una manilla, un mesón, o un cartel con la letra muy chica. Entonces, cuando tú me dices Santiago, sí, Santiago claramente es una ciudad donde se concentra probablemente la mitad de los discapacitados de Chile. Pero en regiones la cosa es más dramática. Por ejemplo, en regiones del transporte público todavía no se le exige que sea accesible. En Santiago ya la mayoría de los buses, de Red Bus a Santiago, tienen rampas y tienen la posibilidad de inclinar el bus para poder hacerlo más accesible. Los paraderos están más elevados. Entonces es tanto lo que tenemos que avanzar que aprovechando el impulso de la Teletón de este fin de semana, que fue increíble porque superó todas las expectativas, y el impulso que van a tener ahora los paraparamericanos, en que nos vamos a dar cuenta del tremendo esfuerzo que hacen las personas con discapacidad para poder incluso competir a nivel de excelencia. Bueno, la ciudad es una carrera de obstáculos todos los días para ese 17% de chilenos y chilenas, que incluso, perdonen, no quiero hacer ninguna distinción, pero es un porcentaje más alto incluso que las personas que se autodenominan de origen mapuche o de origen, digamos, de pueblo originario. O sea, cuánto ha estado en la palestra el tema de la inclusión de los pueblos originarios y tenemos más personas sin inclusión que ellos y no es un tema. Entonces, de ahí la importancia de volver a insistir en conversar. Yo sé que tú entrevistaste a Pamela Press, directora de la Corporación Ciudad Accesible, pero no podemos dejar de hablar de este tema porque a todos nos compete. Sí, totalmente. A mí, yo no lo había pensado en ese sentido que lo hablas tú ahora y Pamela la semana pasada, que en todo momento, en cualquier momento, uno va a sufrir los rigores de esta injusticia en la calle, pariente, uno mismo, amigo. Claro, y yo lo conviene a hacer el ejercicio de ponerse una venda en los ojos y caminar. ¿Qué se siente? Caminar en una ciudad donde no está señalizado bien, también hay baldosas que desprendía, la gente de pronto tampoco es muy empática con el resto. O sea, el uso de los estacionamientos exclusivos. Sí, no, eso es el colmo. Es increíble. Sí, el colmo, gallos que se estacionan ahí. No, si voy un ratito nomás. Claro. No, estoy apurado, sorry. Que además, ¿quién va a llegar? Se superan que el 17% de la población, la posibilidad que llegue es altísima. Oye, ¿cómo se puede hacer esto? A ver, las construcciones nuevas, arquitectos de vivienda, edificios públicos, todo ya está internalizado completamente por ley o queda al azar. Mira, eso es lo más increíble. Yo tenía un profesor en Estados Unidos muy sabio que decía planificar es humano, implementar es divino. O sea, nosotros desde el 2010 que tenemos, y Chile ha sido muy avanzado, la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Tenemos una ley y hace siete años se publicó el decreto 50 que modifica la ordenanza general de unismo y construcciones precisamente para aplicar la ley. Y dentro de esa ordenanza que ya está vigente, por ejemplo, se establecía que todo edificio de uso público o espacio público, parques, bancos, etcétera, no solamente edificios privados, sino que también de uso público, contaran con una ruta accesible. ¿Qué es esto? Que incorporando los accesos, recintos y áreas del edificio, hay una ruta continua, sin escalones, sin obstáculos, sin rampas muy pronunciadas, que garantice que haya un itinerario libre de obstáculos graves y barreras y que asegure el desplazamiento independiente de todas las personas, desde el estacionamiento hasta el punto de atención. Y esa ordenanza que está vigente desde hace siete años suponía que al 2019 todos estos edificios iban a estar con su ruta accesible. ¿Y? Y los espacios públicos también. Claramente estamos al debe. Vino el estallido, vino la pandemia, y por otro lado, la capacidad de fiscalizar, de que efectivamente todos estos espacios sean accesibles, se ve limitada. Y también hay un tema de realidad. Valparaíso. Todos los espacios públicos de Valparaíso los vamos a poder hacer accesibles cuando sabemos que hay una topografía compleja, que es difícil instalar rampas, escaleras. Antes cierra ruedas. Como hablabas tú antes, los pavimentos, ¿verdad? Que están mal, las veredas que están en mal estado. Yo estoy ahora terminando el plan de inversión en infraestructura y espacio público y movilidad para Antofagasta. Y la demanda más alta de los antofagastinos antes que un metro, etcétera, es que les mejoren las veredas. Así de grave, ya. Sí. Entonces, lo que voy yo es que la ley está, la ordenanza está, y ahora lo que tenemos que hacer es implementar. Y para implementar viene garrota y zanahoria. O sea, por un lado, que fiscalicemos. De ahí es importante el llamado a los municipios, las direcciones de obras municipales son las llamadas, digamos, a fiscalizar. Pero por otro lado, también a todos mis colegas arquitectos y también los constructores, los ingenieros, etcétera, quienes diseñamos el entorno, a incorporar esta ley, a incorporar esta ordenanza. Porque, mira, es tan triste, Quique, que nosotros en la UDD hace ocho años que tenemos un diplomado en accesibilidad universal para enseñarle a arquitectos, a directores de obras, etcétera, a implementar esta ley. Creo que hace tres años que no tenemos suficiente demanda para poder darlo y dictarlo. Ya. Cuando es una obligación por ley. Claro, es como la ley de intensismo. Y si bien lo incorporamos en el currículum, en los cursos básicos de los estudiantes de arquitectura en el pregrado, claramente aplicar la ley es algo muy importante. Y esto pasa con muchas leyes. O sea, la ley de convivencia vial, por ejemplo, que salió hace poco, que te dice cómo tienes que lidiar con los ciclistas, los peatones, que los ciclistas no vayan en las veredas, etcétera. ¿Cómo lo vas a implementar si cuando renuevas el carnet de manejar no te exigen un examen teórico? ¿Tú has leído la ley de...? No. Yo tampoco. Y cuando voy a renovar el carnet de manejar me hacen jugar con unas chifritas y todas esas cosas y apretar un pedal, pero no me piden leer las nuevas leyes. Entonces, ¿cómo vas a ir actualizando? ¿Cómo vas a ir implementando? Y ahí hay un llamado. Por eso es importante este momento, post-teletón, pre-para-panamericanos, de que tomemos conciencia, como dices tú, de caminar la ciudad con un poquito más de empatía hacia ese 17% chilenas y chilenos que tienen discapacidad y entendiendo que en algún momento nosotros también nos vamos a tropezar. Sí. Y qué fuerte esto que la ley no se cumpla. O sea, se cumple y se está exigiendo en los nuevos proyectos. Pero de ahí a hacer el retrofit de que todos los espacios públicos y los edificios de atención a público en Chile lo cumplan, estamos todavía al debe. Claro, porque uno ve edificios, claro, y es verdad, pues hay unas escaleras que uno dice, ¿cómo...? Sí, en algunos lugares ya se están implementando alto ascensor. No, ascensor, rampas, mesones de atención bajos. ¿Has visto que ya no solo en algunos bancos, sino que también en algunas farmacias ya aparece el mesón a la altura de la silla de ruedas? Ascensores que tienen braille para tocarlo. También los pavimentos podotáctiles, como te decía, cada vez que se está renovando una calle o se construye un nuevo parque, efectivamente se incorporan estos principios. De hecho, uno de los primeros parques que se hizo con accesibilidad universal fue el parque de Dichato luego del terremoto y tsunami. ¿Por qué? Porque se construyó en el 2011, 2012, cuando ya estaba la ley, todavía no existía el decreto, pero se incorporaron estos criterios. Y esto es muy bonito porque finalmente así tú permites que todos y todas tengan la misma oportunidad de acceder a las ventajas que te ofrece la ciudad y el entorno. Sí, lugares turísticos no sé cómo andan. No sé si en Isla Pascua hay algún tratamiento especial, San Pedro de Atacama, no sé si son accesibles o no. Bueno, ahí es donde también empiezan a surgir iniciativas muy bonitas. De hecho, podríamos conversar un día de... Hay una empresa, un emprendimiento que se llama Wheel the World de un chileno que ahora está basado en California que se dedican a hacer experiencias turísticas accesibles. Ah, mira, no sabía. Y era una startup que estaba partiendo porque uno de sus fundadores es discapacitado y quería conocer las Torres del Paine y con un grupo de amigos le armaron, digamos, una especie de bicicleta, silla, rueda, un artefacto que permitió que llegaran las bases de las torres y de manera segura, etc. Y a partir de eso dijeron ¿por qué no podemos replicar esto a miles de personas? Y comenzaron a armar distintos paquetes turísticos accesibles hasta que un millonario norteamericano y filántropo que es discapacitado dijo yo creo en este proyecto estoy invirtiendo y ahora está en San Francisco. Es una startup chilena se llama Wheel the World y porque, claro, ahí también hay que entender que un poco volviéndolo a Valparaíso es imposible hacer Valparaíso 100% accesible pero tal vez puedes buscar alternativas para que la gente sí pueda acceder. O sea, si vamos a la montaña en la montaña va más o más porque finalmente el costo tal vez de hacer accesible las torres de Paine es imposible pero sí que hay un servicio que uno pueda reservar con tiempo tal vez subsidiado para que personas con discapacidad puedan llegar a la base de las torres sería maravilloso. Entonces ahí hay un espacio muy amplio también ya no solamente para pensar en una ciudad accesible sino que en un planeta accesible. El bien vi me imagino que también de tener no me metí últimamente pero... Tú puedes filtrar por vivienda accesible o no. Claro. Hay una historia muy bonita no sé si la conocen en Argentina de que un señor fue a un Airbnb en Uruguay un argentino escritor argentino fue de Uruguay y le dio un infarto y los dueños de la casa lo ayudaron en todo o sea portaron perfecto y después como se empezaron a conocer este dueño tenía diabetes y había perdido su trabajo un tipo de buena situación económica tenía diabetes había perdido su trabajo lo estaba pasando pésimo pésimo y este argentino escritor locutor de radio que escribe muy bien escribió la historia de 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 lo que le había pasado en Airbnb en los comentarios y lo leyó el dueño de Airbnb y dijo qué maravilla esto se fue a Uruguay se quedó en la casa de los anfitriones y le financió un proyecto que tenía este señor que estaba enfermo de Airbnb recomiende lugares que están cerca de ¿cómo se llama lo que tienen tienen que hacerse o riñón era riñón riñón tenía que hacerse entonces una entonces el tipo dijo oh qué genial esto y tiene un emprendimiento ahora con él entonces estoy pensando esto lo digo porque claro también uno debería tener arriendo con acceso accesible claro y no solo eso en todos lados de hecho hace poco en el diario salió una carta de una familia que decía que que había ido una madre con dos hijos y uno de ellos tenía discapacidad y fueron al estadio nacional para los juegos para Panamericanos y la zona que estaba determinada para para personas con discapacidad solo permitía una silla de ruedas y un acompañante y esta señora andaba con un niñito de 10 años sin hierro y otro de 6 sin hierro y no pudo entrar porque no podía dejar al niñito afuera entonces ahí también es donde viene la aplicación de criterios pero por último viendo el vaso medio lleno si bien como te decía antes planificar es humano implementar es divino y siempre va a ser muy difícil exigir que se apliquen estas leyes ahí es donde cobran relevancia cosas como la que hizo la Corporación Ciudad Accesible el martes pasado que lanzó una guía de diseño accesible universal a prueba de de todos nosotros o sea en 21 capítulos muy gráficos con muchas imágenes etcétera explica cómo poder hacer más accesible la ciudad por lo tanto no es necesario aprenderse la ley de memoria ni esperar a que la municipalidad lo vaya implementando sino que que vayamos sociabilizando criterios para que efectivamente la ciudad de los entornos de los servicios sean más accesibles sean más amigables y más empáticos con las personas con cualquier tipo de discapacidad por lo tanto yo invito en Ciudad Accesible verdad la página web de Ciudad Accesible la corporación está en PDF lo pueden bajar y además hay un montón de material muy valioso Rodrigo Gendelman comentaba en el diario el fin de semana como el lenguaje el uso del lenguaje no son lisiados no son digamos son personas con discapacidad cuesta mucho por lo tanto hay que educarse y esta es una oportunidad para hacerlo aprovechando la teletón exitosa y los maravillosos juegos para panamericanos que vamos a tener en el próximo día bueno las personas normales nosotros no son anormales claro el lenguaje es súper importante hay que hacer el esfuerzo de 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 incorporar palabras y eliminar otras de la cabeza rápido así es y urgente oye Pablo un millón de gracias por este tema hace muy buen tema y así que si podemos ayudar en algo bueno aquí estamos gracias saludos a todos y todas vamos a la música